Música Muy buenas a todos chavales, soy Yonick Y aquí estoy en el nuevo mapa de Origins Vale, y os voy a traer la manera más fácil de matar al bicho este, el robot este, el zombie robot Con la MG48 esta, que es la nueva metrulleta que hay en este mapa La verdad que es una metrulleta que va bastante, bastante bien Mata bastante rápido, como veis aquí, aquí está el zombie tío Vale, veis el zombie este que es un robot La manera de vamos a ir a matar a él es disparándole al espejo que tiene en la cabeza Tiene como una luz en la cabeza, vale Ahí lo veis, que tiene como un espejito Hay que dispararle o criarlo, hay que dispararla ahí En la cabeza Lo que es esto, veis Ah, ya lo he matado, vale Me da cuenta Y ahora, me voy a por lo que ha tirado, que es un camu Que voy a matar a esto Como podéis ver la MG48 esta mata muy bien, muy bien Bastante bien, la verdad Es bastante buena Y bueno Esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo Dale a like y suscribíos Hasta pronto amigos Chau Chau